Este evento el rector Octavio Pimentel habló acerca de la necesidad de impulsar, de seguir impulsando no solamente el deporte y la cultura, sino también estos intercambios internacionales para que los jóvenes puedan entonces desarrollarse ampliamente. Invertir en la cultura y en el deporte, tejer redes de apoyo con los alcaldes para mejorar la infraestructura de escuelas y facultades y desarrollar proyectos con universidades de Texas son algunos de los planes que Octavio Pimentel Martínez tiene en su agenda. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila dio a conocer que tras las reuniones con sus homólogos en la Universidad de Texas y la Universidad Tecnológica de Texas, la Coordinación de Relaciones Internacionales ya está en contacto para aterrizar los programas a realizar. Pimentel Martínez adelantó la intención de fortalecer la identidad entre la comunidad estudiantil para que participen más en las actividades de la universidad. El universitario va a cambiar la forma, vamos a hacer algo más innovador, va a ser en la noche, el viernes, saliendo de la unidad deportiva, llegando aquí a este campus, pues que al final hay que cambiar un poquito el chip y que los jóvenes universitarios tuvieran más partícipes de lo que es la universidad. Sí, el viernes 6, a partir de las 6 de la tarde empieza el trayecto y calculamos estar llegando aquí 7 y media, 8 para empezar el evento y se aplicaba a las 9, 9 y media. En este tema también hay cambios en los nombres, ¿no? En infraestructura, vienen temas planes de mantenimiento de infraestructura, terminar lo que empezamos con algunas de las salas, acuérdense que tenemos, estamos arreglando algunos techos de las infotecas y de las salas de seminarios, se vino con tal más porque hicimos uso de los seguros, de los inmuebles y estamos trabajando sobre eso. Por otro lado, respecto a la situación financiera de la universidad, Pimentel Martínez reconoció que tienen una problemática pero que ya están trabajando en resolverla, destacando que no se va a proteger ni solapar a nadie que estuviese involucrado en desvíos de recursos de administraciones pasadas. Con imágenes de Armando Aguirre para Telezócalo, Maru Valencia.